Bienvenido a Diesel World Track Sales, el concesionario independiente de camiones diésel usados más grande de Nueva Inglaterra. Mantenemos un gran inventario de camiones diésel y de gas de Ford, Chevrolet y Ram y GMC. Llevamos camiones de caja, utilitarios y con carrocería de cremallera junto con varios camiones volquete, algunos equipados con quitanieves y lijadoras. Nuestros camiones pasan por nuestro centro de reparación de diésel de última generación con 8 bahías de servicio. Siempre damos servicio a lo que vendemos, y tenemos financiamiento para todos los niveles crediticios. Estamos ubicados en el centro de la ruta 495, salida 51B, hacia el norte por la ruta 125. Nuestro concesionario cuenta con vendedores experimentados que pueden responder todas sus preguntas, llámelos al 603-382-3380. O visite nuestro sitio web, www.dieselworldtruxales. Tom Tom